Muchas gracias, diputado Patricio Melero. Tiene la palabra la diputada Daniela Sicardini. Diputada Sicardini, adelante, por favor. Gracias, presidente. Bueno, claramente quedo bastante preocupada con los comentarios del diputado Cornejo, que sin duda esperamos que de las tragedias pasadas, de la experiencia, no volvamos a cometer los mismos errores. Y por supuesto que en términos administrativos podamos avanzar de la mejor forma posible y expeditamente y eficazmente. Bueno, como parlamentaria de la región de Atacama, quiero primero que todo agradecer a nombre de la región por la solidaridad y generosidad de todo Chile, y más allá de nuestras fronteras, por el apoyo desinteresado de cientos de voluntarios y de miles de compatriotas a lo largo del país. Y me agradecimiento personalmente con muchos de ustedes, que con palabras, con acciones, gestos, e incluso también con la presencia que se han hecho parte de esta tragedia y del dolor que hoy vive mi tierra. A pesar de haber sido ampliamente difundida esta catástrofe, sin ningún precedente, por cierto, es muy difícil dimensionar, entender su brutalidad, su profundidad y su tremendo efecto devastador que ésta provocó. Estamos hablando de pérdidas humanas, derrumbes, daños de consideración en diversas edificaciones, en vivienda, red, vial, servicios básicos y sistemas de comunicación. También se afectó el sistema productivo y fuente de trabajo de muchas personas. A mí no me cabe ninguna duda que este desastre supera en términos de destrucción humana y patrimonial al terremoto del 27F del 2010 y al incendio Valparaíso del 2014. Una tragedia como la ocurrida requiere, por cierto, ser contrarrestada con esfuerzos extraordinarios por parte de las autoridades y este proyecto, sin duda, materializa dicha voluntad. Es por eso que quiero valorar este proyecto de la Presidenta Michelle Bachelet por la rápida iniciativa para la resignación de fondos para la reconstrucción. Quiero mencionar que en nuestra bancada de diputados socialistas con otros parlamentarios, el 9 de abril entregamos un proyecto de resolución que le solicitaba a la Presidenta Michelle Bachelet, un proyecto de ley para el financiamiento del proceso de reconstrucción. Bueno, este proyecto que estamos discutiendo hoy contempla un monto para este año 2015 de 500 millones de dólares y como fondo y financiamiento de estos 500 millones de dólares, la ley reservada del cobre. Quiero destacar también el conjunto de acciones que forman parte del gran plan para enfrentar esta tragedia en sus etapas de emergencia, de rehabilitación y de reconstrucción, con un costo global estimado de 1.500 millones de dólares con iniciativas en vivienda, obras públicas, agricultura, salud, economía, trabajo, minería, educación y hacienda. Entre esta iniciativa está la de los 3.000 empleos de emergencia, como también la puesta en marcha del programa Reemprenda Atacama para el apoyo de los emprendedores y pequeñas empresas y también las medidas de NAMI en materia de anticipos, crédito y prórrogas para la reactivación de la pequeña minería. Y algo muy relevante también como la recuperación del daño del sector agrícola del Valle del Huasco y del Valle de Copiapó a través de la rehabilitación del sistema de riego y un bono de recuperación productiva. Son tantas las áreas involucradas, porque esta fue una tragedia que tocó prácticamente todos los ámbitos de la vida de una persona y cuya amplitud geográfica fue tan amplia que pienso que habría que retroceder mucho para encontrar una tragedia que, como en el caso de mi región, abarque directamente con este nivel de devastación a más de 50% de sus comunas, incluyendo a su capital regional, pero que en rigor golpeará el ámbito económico de toda la región, que incluso antes ya venía mostrando indicadores preocupantes en crecimiento y empleo. Como la propia Presidenta señaló al firmar la iniciativa que hoy estamos revisando, situaciones tan difíciles requieren que el Estado y la sociedad hagan un esfuerzo extraordinario. Y ciertamente yo espero que sigan haciendo y ampliando estos esfuerzos extraordinarios. Y además, quiero pedir muy especialmente que se informen detalladamente de sus mecanismos, porque hoy, junto con la limpieza de las casas y lo básico para vivir, que hoy día está solicitando la gente, hoy día también ellos me están pidiendo que necesitan certezas. Necesitan tener una esperanza y un horizonte y saber que se les apoyará para poder rearmar su vida. Por ello yo pido y espero que se entregue a la brevedad la información respecto a la manera de acceso y criterios específicos de selección a estos beneficios. Por ejemplo, en materia de apoyo a la pequeña empresa y a los emprendedores, yo sé que existen medidas contempladas. Pero en mi recorrido por las zonas afectadas me han encontrado con muchos dueños de pequeños comercios o kioscos y me preguntan qué pasará con ellos. O en un área tan esencial como la vivienda, en cuánto, a dónde, cuándo y cómo se podrá acceder al subsidio mensual de arriendo o al subsidio de acogida y al subsidio de reparación para vivienda, cuándo se les entregará el subsidio de reconstrucción. Yo tenía dudas hasta el día de ayer de cómo y cuándo podrían acceder las familias a este bono de apoyo financiero de un millón de pesos para la compra de enseres y ropa. Pero ya estoy informada de que desde ayer se está informando a las primeras 350 familias beneficiadas de este bono y cómo va a ser el procedimiento y el proceso también de la tramitación. Por otro lado, aprovecho de subrayar aquí que no me cabe ninguna duda que esta tragedia ha revelado una vez más nuestras carencias en planificación urbana. Y aquí quiero hacer un énfasis porque necesitamos que nuestros planes reguladores estén al día y que por supuesto también la relajación de la aplicación de las normas de construcción en zona de riesgo no vuelva a suceder. Hoy día hay que estar firmes y como lo ha dicho también el diputado Melero, no se puede volver a construir viviendas en zona de riesgos. Una lección que debemos aprender de una vez por todas y no esperar que se vuelva a perder vidas humanas como sucedió en el terremoto del 2010 y el incendio de Valparaíso y que hoy también nuevamente en el norte de nuestro país, esto tenemos que buscar hoy día una forma y una solución para que gente hoy día no esté preocupada de que esto vuelva a suceder. También es momento de abordar las debilidades de nuestra legislación en materia de relaves abandonados. Y ahí quiero también hacer mucho énfasis porque ustedes saben que la región de Atacama es una zona minera y que hoy día también hay posibilidades de que en el barro que hoy día tiene la gente en sus casas haya material pesado. Y una vez, más la necesidad de fortalecer urgentemente nuestra institucionalidad responsable de enfrentar este tipo de emergencia. ya que el aluvión de agua y barro que cayó sobre nuestras comunas y localidades y sobre la vida de nuestra gente paradójicamente no ha sepultado la realidad de Atacama sino que la ha puesto hoy a la luz de todos. Porque la tragedia de Atacama y del norte no se ha comenzado a escribir hoy. Los atacameños y atacameñas sabemos muy bien que se ha escrito por generaciones y décadas de postergación y descentralismo asfixiante de daño ambiental de carencias de salud de sobreexplotación de recursos naturales y de su agua de la inexistencia de una tributación adecuada de las grandes empresas que ayuden también a mejorar nuestra calidad de vida. Quizás hoy se comprenda mejor por qué pedíamos un nuevo trato para Atacama por qué yo pedí una compensación para Chañaral y sus habitantes por la contaminación por sus relaves por qué pedíamos más justicia e igualdad para las regiones de Chile. Que esta lamentable tragedia sea la oportunidad definitiva de construir una nueva y mejor Atacama con la gente por supuesto con la fuerza de la gente a pesar de todo con sus tremendas ganas de salir adelante. Pero reitero esto no lo podemos hacer solos necesitamos proporcionar los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas y como lo decíamos ayer por su intermedio presidente con el ministro de Hacienda en la comisión esto es una evaluación preliminar que hablamos de 1.500 millones de dólares pero a mí no me cabe ninguna duda ministro de que vamos a superar hoy día esa cantidad de recursos y ahí yo quiero pedirle que estemos a disposición que este gobierno hoy día esté a disposición para aportar todo lo que sea necesario para levantar el norte de nuestro país he dicho señor presidente muchas gracias diputada Chicardini vamos a proceder a saludar a la delegación agrupación de artesanos Heriberto Arias Ruz comuna de Marchigua secta región comuna conocida por la calidad de su artesanía invitada por el diputado Sergio Espejo quienes son acompañados por el concejal también de la democracia cristiana Adalberto González muy bienvenido a esta corporación un gusto que estén con nosotros vamos a vamos a proceder a suspender la sesión por cinco minutos esperando que tengamos el mínimo de parlamentarios en la sala renovando la sesión